Esa 187 Hasta que el polvo se acabe Que con el polvo que vendo Que debe matar mucha gente Pero no es obligación Que a mi me compre la gente Quien que no sabe de esto Es mejor que no se arriesgue Mucha gente me ha dicho Que haga ropa si es dinero Pero no es cierto, compita Primero me arriesgo y cuero Yo sé que van a agarrarme Quienes que darme un buen tiempo ¡Arriba Sinaloa, compa! Soy Sinaloese, señores De un rancho de Culiacán El nombre pa' que le digo Ustedes ya lo sabrán Cuando quieran conocerme En California hay de estar Es un puernito de chivo El que yo traigo conmigo No lo uso para hacer daño Solo defender mi vida Por ejemplo, si hago un trato Quieren llevarse la harina Señores, si quieren algo Alvipes pueden matarme Mas no se pasen de listo Porque les puede pesar Yo traigo un cuerno de chivo Y no quiero irlo a bramar No lo usará Yo, no, lo usará Yo, no, lo usará Yo, no, lo usará Yo, no, lo usará Yo, no quiero irlo a bramar